Mira el video hasta el final Bueno, 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 bienvenidos una vez más Quiero agradecer a todos los suscriptores activos y saludarlos Que aunque no son muchos, dan motivación de seguir haciendo contenido para entretenerlos Y también debo agradecer a los que comentan Que gracias a eso, dejan un valioso aporte para seguir mejorando muchas cosas Los invito a que vean todos los videos y comprendan más cuál es la intención del canal Y si aún no se han suscrito, este es su momento Como ya vieron el título del video, saben que se trata de quienes fueron los pioneros del funk De este movimiento musical y contracultural que por muchos años no ha tenido una definición exacta Todo esto debido a que hay muchos factores que se tienen en cuenta para poder definir lo que es el funk Pero musicalmente también hay una disputa entre seguidores de este movimiento Que hasta la fecha discuten cuál fue o es la banda pionera del funk Por eso en este video hablaremos de varias bandas Y los invito para que en la gana de comentarios dejen su valiosa opinión Así que sin más preámbulo, comencemos Esta es una de las bandas más reconocidas en el panorama punk rock Se formó en Londres a mediados de 1976 Y estuvo activa hasta 1986 The Clash es considerado como uno de los grupos más importantes e icónicos de la primera ola del punk Originada a finales de la década de 1970 Y a diferencia de la mayoría de las bandas punk que se caracterizaban por su simplicidad musical Este grupo incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, ritmo, blues, jazz, funk y dub Entre otros variados estilos en su repertorio Aunque tenían algunos ritmos algo suaves En sus letras estaba la rabia del mensaje político, anarquista, de altos decibeles pero algo moderada The Clash gracias a su propuesta llegó a ser una banda muy influyente en la música mundial Por el año en que se formaron se deduce que efectivamente The Clash no es la banda pionera del punk Pero si es considerada la banda que expandió el punk en Europa con sus temáticas de crítica e inconformidad social Se formó en 1976 y es considerado el responsable de iniciar el movimiento punk en el Reino Unido Junto a bandas como Seth Pistols y The Clash Fue la primera banda punk inglesa en lanzar un sencillo, sacar un álbum y recorrer los Estados Unidos La música de sus comienzos y en especial el estilo de batería de Rats Kevis Fueron una gran influencia para la creación del hardcore punk en los Estados Unidos The Dump ha sido considerado también como uno de los grupos fundadores del rock gótico A los jefes de las compañías discográficas les llamaba mucho la atención sus explosivos directos En los que aparecían en escenas totalmente borrachos y con vestimentas estrafalarias Como Dave Panion quien solía ir maquillado en plan vampiro y demás personajes de terror Se formaron en Cleveland en 1975 La banda fue parte de la primera ola del punk y eran conocidos como uno de los grupos punk más rudos y violentos de la época El icono del punk rock Joy Ramon apadrinó en 1976 a cinco jóvenes de Cleveland Que tocaban a un ritmo acelerado y sin ningún tipo de virtuosismo Los Dead Boys La recomendación del vocalista de Los Ramones que vio un enorme potencial en ellos Animó a Healy Crystal, el dueño de CBGB, a darles una oportunidad en el escenario de ese mítico local de Nueva York En julio de ese año ofrecieron su primer concierto allí Fue el inicio de una leyenda efímera y eterna Steve McTowers contó en una ocasión que para desplazarse de Cleveland en Nueva York Los Dead Boys robaban un coche y chupaban gasolina de otro De verdad que eran unos vándalos, pero lograron tanto éxito que al final tuvieron que mudarse a la Gran Manzana Sus viscerales e iconoclastas actuaciones que intentaban reflejar las frustraciones de la juventud de la época captaron la atención del público La banda se formó en Inglaterra en 1975 Alcanzó su pico de fama en la siguiente década Y desde entonces se ha mantenido entre los actos favoritos de la escena punk internacional Con la peculiaridad de conservar a la mayoría de su alineación original Su primer nombre fue Afterbirth Después pensaron en ponerse Pins, pero como había otra banda con el mismo nombre Decidieron cambiarse de nuevo a Fong Arts Otro año después decidieron que el mejor nombre sería The Addicts Una decisión que les causó algunos problemas con la prensa Realmente The Addicts es de las primeras bandas del punk Después de haber grabado con varios sellos discográficos Decidieron crear su propio sello y sacar su primer LP Que ellos mismos financiaron con un crédito bancario Grabándolo y mezclándolo en 24 horas Este disco muestra la verdadera fuerza de The Addicts Siendo a su vez la primera vez que adoptaron un nuevo vestuario Basado en los bombines de la película La Naranja Mecánica Esto parecía contradictorio Adoptar una imagen divertida dentro del mundo punk Lo dejaron claro y demostrando que los bombines solamente eran una nota de color Dentro de sus conciertos Y que los pantalones de cuero, los vaqueros y las mojicanas Se adoptaban perfectamente también con su vestuario Se formó en Londres a mediados de 1975 Considerada por algunas fuentes como la responsable de haber iniciado el movimiento punk en el Reino Unido Y de inspirar a muchos músicos de punk rock, heavy metal y el rock contemporáneo en general Su primera etapa apenas duró dos años y medio Y en ella produjo únicamente cuatro sencillos y un álbum de estudio En el movimiento punk, Seth Pistols es el grupo que siempre por algún motivo tienen que mencionar Aunque para algunos son un ícono del movimiento y para otros son unos simples posers Los Seth Pistols fueron y son ese modelo de banda punk que hasta el día de hoy muchas nuevas bandas ven como referentes La banda se formó en 1974 y se disolvieron 22 años más tarde en 1996 Son impulsores del punk y animadores fundamentales del rock Avivando la sustancia del rock and roll tradicional con una potente amalgama de pop, surf, bubblegum y garage rock Expresada en tres acordes con pegadizas melodías de corta duración Los Ramones se convirtieron en uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos Nunca quisieron convertirse en uno de esos grupos de pose trascendente que se creen que han inventado la música Pues la pedantería no iba con ellos Simplemente deseaban recuperar los sonidos que siempre les habían gustado de los años 50 y 60 Introduciéndoles más fiereza de lo acostumbrado en composiciones llenas de ritmo frenético Y contagiosos estribillos con letras frescas y divertidas Su influencia es tan grande que sin los Ramones no hubiera existido el punk británico Y por extensión ni los Clash ni los Seas Pistols Ni los miles de imitadores que surgieron en décadas posteriores Y es que los Ramones hasta la fecha son considerados como los auténticos padres del punk Porque llevaron su música a Inglaterra y fue gracias a eso que el movimiento en dicho país tuvo gran auge Patricia Lee, más conocida como Paris Smith Es una legendaria cantante, artista visual y escritora estadounidense Apodada habitualmente la madrina del punk Paris Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses Con el que trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk Y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock El álbum evocaba el rock primitivo y además es el primer disco punk Que traza el camino que seguirían ingleses y norteamericanos unos años más tarde Sin duda alguna Paris Smith es una de las primeras influencias en el movimiento punk Así que en definitiva Paris Smith es la reina del punk The Heartbreaker, también conocidos como Johnny Thunders and the Heartbreaker Para distinguirlo de la banda de Tom Brady Fue una banda de punk y rock and roll formada en 1975 en la ciudad de Nueva York La banda encabezó la primera ola de punk rock que originalmente estaba formada por Johnny Thunders y Jerry Nolan Ambos ganaron fama en la banda pionera de protopunk de New York Dolls Junto con Richard Hell The Heartbreakers eran 100% rock and roll y combinaban lo mejor y lo peor de eso Una banda asesina en vivo pero una banda inundada de drogas y excesos Con la leyenda viva del guitarra Johnny Thunders y Jerry Nolan Tenían el vínculo con un glorioso pasado de Glenn Punk Que no se vio afectado por la estancia de Richard Hells en la banda por un corto tiempo Ignorados por la escena estadounidense se lanzaron al nefasto Anarchy Tour con los Jazz Pistols En el momento en que llegaron al Reino Unido estaban listos para retumbar Y la naciente escena del punk rock se abrió a una banda con actitud, historia y un gran acto en vivo Firmaron con el sello Track Records y lanzaron un álbum y dos sencillos Ninguno tuvo éxito y esto y las drogas hicieron que el grupo se disolviera Lamentablemente las drogas realmente acabaron con la banda Ya que tanto Nolan como Thunders murieron más tarde por muertes relacionadas con las drogas Establecida en Filadelfia, Pensilvania en 1974 Durante el apogeo de la cultura punk en la ciudad de Nueva York, Londres y Los Ángeles Ha sido citado por Bad Brains como una influencia temprana Comercialmente la banda tuvo poco éxito y solo lanzó un sencillo Y un álbum que estuvo inédito durante 28 años Aunque fueron artistas negros como Chuck Berry y Little Richard quienes crearon bases del rock and roll Buena parte de los nombres más recordados en este género son de artistas blancos En los 70 era más frecuente que los músicos negros hicieran disco o funk Por eso la aparición de una banda como Pure Girl con integrantes afro sin duda llamó la atención Si bien fueron un nombre destacado en la escena de Nueva York durante varios años Se quedó por fuera en muchos registros históricos sobre el punk Para unos pocos es recordada como la primera banda punk negra Pero desafortunadamente no obtuvo el crédito que merecía Después de su descubrimiento es muy probable que Pure Hell sean considerados como los auténticos padres del punk Se formó en 1971 y llamó la atención del público gracias a sus frecuentes conciertos en el bajo Manhattan Sin embargo el hecho de que sus miembros actuaran travestidos y su vulgaridad provocaron el rechazo de las compañías discográficas Y de la mayoría de los productores que eran reacios a trabajar con ellos Se disolvieron en 1975 tras haber publicado dos álbumes Consiguieron poco éxito durante su existencia Pero ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock E incluso su estilo travestido Caras maquilladas con peinados cardados influenciarían muy posteriormente en la apariencia de muchas bandas de rock gótico Dead rock y de glam metal Su estilo musical descuidado pero altamente energético Marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores Las características de los New York Dolls en realidad son las bases del punk A pesar de no tener mucho éxito sería la influencia directa de las agrupaciones que vendrían después e iniciarían el movimiento Formada en Detroit, Michigan en 1971 por los hermanos Bobby, Davey y Dennis Hackney That fue un trio que comenzó como una banda de funk Pero cambió al rock después de ver un concierto de los Who Ver tocar a Alice Cooper también fue una inspiración El crítico musical Peter Markzack escribió respectivamente que David empujó al grupo en una dirección de hard rock que presagiaba el punk Y aunque esto ciertamente no los ayudó a encontrar seguidores a mediados de los 70 Hoy los hace parecer visionarios El mismo David ha sido llamado el visionario del grupo Muchos los ven como una de las primeras bandas de punk del mundo La banda se separó en 1977 pero se reformó en 2009 cuando el sello Drag City lanzó sus grabaciones de estudio de 1975 por primera vez The Studios, también conocidos como E.G. and The Studios Fue una banda de rock surgida en 1967 en Detroit Considerada como un referente del garage rock y pionera tanto de la música como de la subcultura del punk En 1965 James Newell Offerberg adopta el nombre de E.G. Pop Y en 1967 forma The Studios Con su hermano Scott en la batería y Ron Ashton en el bajo En 1968 su autotitulado debut se convierte en un referente para los artistas punk de una década después La música tiene una particular simplicidad y una carga de decibeles que haría popular al punk The Studios como muchos otros grupos de rock terminó disolviéndose por problemas con las drogas The Studios puede ser considerado como el primer grupo punk de la historia O mejor dicho el autoproclamado padrino del punk E.G. Pop Fue el referente del punk de finales de la década del 60 y lo es del movimiento neopunk de los finales de la década del 90 y comienzos del nuevo milenio Los Saicos o simplemente Saicos fueron una banda de rock formada en 1964 en el distrito de Lince Lima Es considerado por algunas fuentes como la precursora mundial del punk rock Aceptado popularmente como un género musical de los años 1970 oriundo de Inglaterra y Estados Unidos A pesar de su corta existencia fue uno de los grupos más exitosos de su época El primero de Suramérica en grabar solo sus propias canciones y uno de los primeros en escribirlas en español Tenía un estilo tan visceral como agresivo pero a la vez divertido, típico del punk De sus sencillos los más conocidos son Demolición, Fugitivo de Alcatraz, El Entierro de los Gatos, Ana e Intensamente Los cuales se han convertido en himnos del rock peruano y con el tiempo han propiciado el reconocimiento de la banda internacionalmente En entrevistas miembros de los Saicos afirman que querían hacer una música cruda en contraposición de lo que hacían los Beatles Lo cierto es que su música se puede considerar que es auténticamente punk No es fácil decir quién es la banda pionera del punk Porque de todos los nombres mencionados creo que faltó mencionar a The Crumbs, The Knack, Blondie, The Jam, entre otros En este video se trató de resaltar la importancia que han tenido todas estas bandas dentro del movimiento punk Creo que la búsqueda de la primera banda de punk rock es como buscar el origen del universo Porque si encontramos una banda es posible encontrar otra u otras bandas que pueden ser consideradas como pioneras del controvertido y amplio movimiento punk Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete y activa la campana para que disfrutes de más contenido Muchas gracias por ver el video, chao y hasta la próxima Muchas gracias por ver el video, chao y hasta la próxima Gracias por ver el video, chao y hasta la próxima